Lo más respetado que ha hecho Dios en la tierra, que son todas ustedes las mujeres, esta canción que solicitaron se llama Que Chulada de Mujer, la gente que está ya sentadita, saludos con todo el cariño, la gente de la Noria Jalisco, de la Concia, saludos, con mucho cariño, con mucho respeto. Maestro, échamele compadre y es lo que dice más o menos. ¡Para toda la gente de Jalisco, que es la Jalisco! ¡A toda la gente de 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 Jalisco! Estoy soñando y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha ilumbrado con sus encantos Es tan bonita Y yo le voy a hablar de amores Que cuerpo, que cara, que rioquitos, rioquitos Hojitos que provocan el ruido del amor Que cuerpo, que cara, que rioquitos, rioquitos, rioquitos Hojitos que provocan el ruido del amor Ahí está, complaciendo a su público, el charro